Ezey Manuel Huevo y que lo que dicen esa gente allá abajo es problema Miraron eh Yo tengo los granos pa' grabar con el que me tira y pa' corona grave con el que le tira el que me tira dos millones de capiras tirándome al D.N. Tu jeba quiere que a mi corri entero le haga un tren pan a Nueva York Se ven pa' checo No se le impanico Sopla este buen buen chico En humor el cual 115 no rebalo ni con rinces Un corte haciendo el 135 pa' lo liso Desmayate, desmayate, desmayate Si tú no vas a comprar napa entonces cállate Desmayate, desmayate, desmayate Si tú no vas a comprar nada, entonces cállate, cállate que estuve en la braquina, vale nada Se ganan el logro de ganarse nada, cállate que estuve en la braquina, vale nada Se ganan el logro de ganarse nada, déme problemas, tapa con tu drema Después que viste la K47, me cambiaste el tema, mosquitero, voy a pena Cinta tu maicena, si a mí me da la gana, tú no llegas ni a la cena, trae los huevos por la cena De 3, 3, 2, All Star, Big One, Number One, The Micropone Tigger y mujeres ratatatan en mi fondo, quieran aparentar lo que no son Se pillan de antes y de a plaza, cocava de canciones y me mandaste, pero yo no grabé nada Quieren ser más o si yo le compré el DJ, el sonido que tú tienes del miniquí Plebe como Vicky, el programa de Vicky Ana, al final no tienen grano, tienen grana Plebe como Vicky, el programa de Vicky Ana, al final no tienen grano, tienen grana Yo soy un loco, no me desenfoco, yo vengo joseando del 90 poco a poco Lo que yo toco, vuelvo y lo retoco, por eso ninguno cobra por lo que yo toco Aprendan a trabajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video